Si alguna vez hay que definir lo que es el fútbol, y hay que hacerlo sin decir una sola palabra, habrá suficiente con echar un vistazo al trabajo de estos tres magos del balón. Tan diferentes el uno del otro como lo puede ser el ADN de un cocodrilo, una pantera o un escorpión. Pero con la misma capacidad de sorprender, de atacar y de matar. Con la magia suficiente para hacer fácil lo imposible. Porque eso es lo que desde la temporada 93-94 se han propuesto enseñar al Camp Nou, los tres brasileños más increíbles del mundo. Y hacer cosas imposibles es muy fácil cuando se viene de otro mundo. De un mundo donde la palabra fútbol se escribe con R. El diario Sport y Mizuno tienen el honor de presentar los mejores goles que los tres magos brasileños del fútbol regalaron a la afición blaugrana. Romario Basouso Faria, el jugador que siempre estaba cansado, que podía estar desaparecido 80 minutos para hacer tres goles en los últimos diez de partidos. Suavidad, ingenio, electricidad, inventiva, cualquiera de estas palabras sirve para definir el trabajo de Romario. Probablemente el futbolista más grande que ha pisado el estadio en los últimos años. El que más goles increíbles nos regaló. Una temporada y un poco más vestido de blaugrana. 30 goles en 33 partidos en su primer año en el club. El que lo convirtió en el pichichi de la liga, la última liga del Dream Team. Jugó 65 partidos oficiales. Hizo 39 goles. Y eso que estaba cansado. Hizo 39 goles. Me gusta. Me salve este mundo de Damasco. Me peço licença para dançar. Me leve ще. Vila. Me leveuno a botalar. Vila. Vila. released. MeASTRO. ¡Gracias! 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 Ronaldo Luis Nazario de Lima. Con sólo 20 años ya era considerado el mejor jugador del mundo. Pero es que su efectividad en la temporada 96-97, la que jugó en el Barcelona, fue extraordinaria. 47 goles en 49 partidos. Máximo goleador de la liga española con 34 goles en 37 partidos. Y tres títulos. Recopa de Europa, Copa del Rey y Supercopa española. ¡Gracias! Akства! ¡Gol, gol, 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 gol! Atenta al final, Ronaldo. Encana Ronaldo, la espera Giovanni, encana Ronaldo a la interior de la gran Gol, 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 gol Mare de Déu, quin gol Mare de Déu, quina jugada que ha feito Ronaldo Atención Ronaldo Gol Gol de Ronaldo Quin gol ¡Gol, gol, gol! Rivaldo Vitor Borba es el ejemplo perfecto del futbolista que se ha hecho a sí mismo y que se ha hecho muy bien. Es magia de trabajador, de entrenamiento. Es el gusto por la arrabona, el efecto, la bicicleta, el recorte en seco, el chut duro. Es la personalidad encima del terreno de juego, sin estridencia. Seguramente el más disciplinado de los tres, si es que hay un genio disciplinado. Campeón de Liga, Copa del Rey y Supercopa Europea. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.